Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Si supieran de qué me estaba hablando Luis. Ayer me trajeron unos merengues, pero de esos que traen... El marrano, siempre pensando en comida. Bueno, y oigan, si usted quiere saber qué le depara el destino, pero quiere hacerse cargo usted mismo, tenemos nuestra segunda clase para aprender a leer en tarot. Así que está con nosotros Pilarica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Nuestra segunda clase para entender un poco cómo funciona el tarot. Ya tenemos unas cartas. Ya vimos las cinco primeras. Repaso general. Estos son los arcanos y los vimos la semana pasada. Son arcanos mayores. Acuérdate que son 22 arcanos mayores. Apenas vamos con cinco y ahorita vamos a ver otros cinco. Así es de que seguimos con la carta de los enamorados. Los enamorados, aparte de ser el amor, el primer amor, también habla de elección y decisión. Y también podemos ver en cuestión de profesiones, los sexólogos, psicólogos a nivel de pareja, todo lo que tenga que ver relacionado con la pareja. Después seguimos con el carro. El carro nos está hablando de avances, crecimientos, ascensos, viajes a nivel terrestre. No son a nivel que vayas a viajar en avión, para nada. Ajá. ¿Ok? Pero también nos habla de aventuras. Ah, ok, ok. O sea, tiene que ver con trayectos y aventuras. Así es. Ahí está. Pero dependiendo con quién esté asociada. Siempre les he dicho eso. ¿Con cuál se combine? Después seguimos con la fuerza. Control, dominio, adaptación también. También puede hablar de una persona muy rígida, celosa, controladora, dominante. Y también podemos hablar de deportes extremos o todo lo que tenga que ver con la parte extrema. Es como un león, ¿verdad? Exacto. Es la fuerza. Sostenido por un angelito. Así es. Entonces, aquí también estamos hablando de todo lo que tenga que ver con deportes extremos, como actividades extremas. Los bomberos, rescatistas, policías. Salto de catre. Ah, sí. Que son deportes extremos. Seguimos con el ermitaño y el ermitaño nos está hablando de tiempo, de experiencia. Aparte del tiempo, de la experiencia, nos está hablando de, sobre todo, una persona un poco ermitaña. También es consejera. Independientemente de consejera, también nos dice que es una persona un poco egoísta y muy solitaria. Ok. Y vamos a finalizar con la rueda de la fortuna. Eso está padrísima. Cambios económicos para bien o para mal, dependiendo nuevamente con quién esté asociado. También me está hablando del karma, del regreso de alguien o las posibilidades de que sea una persona para ti por destino. Entonces, ahora vamos a hacer la combinación. La combinación, exacto. Con los diez. Entonces, vamos a dejarlo a elección de cada quien. Pero las vamos a voltear así para que no sepan qué. Entonces, sacas unas tres y ya vemos qué es lo que está saliendo en esas tres. Ok. Pero, ¿es al azar sobre cualquier área o se le hace alguna pregunta? Sí, no, no, no. La que tú quieras es sin pregunta porque no tenemos los 22 arcanos mayores. Pero aquí, lo que estamos, bueno, Martita sacó que tiene que hablar en este aspecto con una persona que es muy importante de alta jerarquía. Pero también me dicen que esa persona de alta jerarquía lo más probable sea una persona muy controladora, muy dominante o de mal carácter. Ok. No podemos saber si te va a ir bien o mal. Para eso, pues, sacamos otras dos más, por ejemplo, ¿no? Ahí puedo. Ay, no, porque nada, o sea, no nos puedes dejar así, o sea, con aquella cosa angustiada. Dale, estás oyendo, ¿no? Bueno, dicen que es una persona que tiene mucha experiencia, es muy solitario, son de los que les gusta mucho vigilar, observar qué movimientos haces, cómo eres, cómo te tratan. Y dicen que sí, fíjense que sí, tiene los avances y los avances pueden ser favorables. Nada más que hay que evitar que esa persona esté molesta o enojada. La tienes que agarrar en buen momento. De buena. Uh, o sea, que tienes que ir con brújula de tini, 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 tini. Exacto. ¿Y luego agarro unas? Agarra para que veas las combinaciones. A ver si sale algo de la mano. Esto es con la finalidad de las... Ay, a ver. Bueno, sacó Luisito. Dicen que él está esperando cambios, estás esperando un cambio de alguna manera y también el regreso de algo que tenga que ver con la parte del trabajo. A esto es solución, abundancia también, si se acuerdan. Entonces viene la parte laboral con muchísimo éxito. Dicen que eso ya te corresponde por destino. O sea, a seguir trabajando. Y a nadie le salió el amor. A ninguno de los dos salió el amor. Y si hablamos del amor con estas dos cartas, me está diciendo que tiene que elegir perfectamente bien y aparte tiene que analizar a la persona. Si sacamos otra, por ejemplo, y la ponemos de este lado, me dicen que es una persona celosa, un tanto controladora, dominante. Y luego si le ponemos esta por acá. Eso es lo que me llega siempre. Dicen que debes de, en este aspecto, tienes que manejar muy bien la comunicación, analizarla y bajarle a los celitos también y a esa parte de control y de dominio. Ok. Y si te das cuenta, todas las combinaciones son totalmente diferentes. Eso te iba a decir, podemos revolverlas de nuevo. Sí. Un remix. A ver, yo, un experimento, ¿no? Directamente. Podemos dejar afuera, hace cuenta, solamente la carta del amor y escoger a ver con qué nos sale. Y sacar de ahí a ver qué hubo. Sale y vale. Sí. Órale, vas, vas. Ahí está. Ya que estamos en esa. Aquí ya estamos, la del amor. Ahí está la del amor. Y depende de lo que, con la que combine, a ver qué, ¿no? 2015 es tuyo. Ok. Esta quiere. A ver, vamos, vamos. Esta quiere. Ella quiere a alguien que sea muy importante. A ver, pásame otra, por favor. El mago. Y sobre todo una persona que le guste moverse constantemente y que sea una persona que le guste, trascender siempre en la parte laboral. No le gusta a nadie mediocre ni que se estanque en un aspecto. Ese es real. Que siempre esté evolucionando. Si no evolucionas, no me sirve. A ver, otra. ¡Auch! ¡Auch! Hay que hacer algo, se me va casando. Sí, tiene preferencia que sea alguien empresario, que sea muy independiente económicamente o que sea alguien demasiado oculto y preparado. Ok. ¿Y luego voy yo o qué? Ya a ver. No, pero, 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 venga la revolución, ansia, así. Sí, todas las mismas. A ver, y sacamos el amor. El amor ahí está. Le sacamos su amor. Yo no creo en el amor, sinceramente, a mí me parece que son solamente momentos de felicidad, chispasos, pero me crezco al castigo. A ver, vamos. Y también si desean aprender el tarot, también con mucho gusto doy los cursos. Bueno, aquí me dicen que Luisito siempre se anda aventurando en la parte del amor, no le llega nada concreto. ¿Por qué? Porque no analiza. Él se va así como que en el momento, este me gusta, entonces me voy a aventar, entonces no va por ahí. Así es de que, o sea, me tengo que cuidar. ¿Saco más o ya? ¿Otra más? Ah, otra. Y bueno, tu comunicación tiene que ser más fluida porque de repente como que te limitas o te estancas a lo que quieres externar, dependiendo la persona. Ok. Oye, está bueno. Está bueno, está bueno. Miren el golpe, cerca el golpe. Si quieren mayores detalles, ahí está YouTube, donde pueden ver los videos de Pilarica, está también su Facebook, si quieren comunicarse con ella y ya ponerse más en contacto para una cita más formalita, ahí está el teléfono. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que te vayan muy bien. Gracias. Y ahora sí. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias.